La tiene Márquez, se acompaña Velázquez, se acompaña Pitinari, ahí va Pitinari, defina Pitinari, Pitinari al medio, Velázquez, Pereira, gol, gol Quedó para Gómez, buscaba a Walter Serrano, primero Barraza, centro de Barraza, Bollero, gol, gol Va Belgrano por el segundo, Lolo, gol Viene Márquez, espera Pereira, la tiene Márquez, espera Pereira, estaba jugando la pelota por el remate, cruzado, gol Barre, barre, ahí va el patito, buen dominio del patito que lo va a encarar, a Martínez, el juego para Silva, Silva está en el área, maniobro, Silva no puede ser útil con el lindo, centro de Silva, gol, Leowski Le la ofensiva al Colorado, mete el remate, el cabezazo a la pasada, Buletín, gol El pase va para Bernardi, que bien, cambió, que bien, gol de Pérez, gol de Pérez, centro Pérez, no, la Fiera, gol Gol, gol Giro libre Atención, pelota corta, Maxi, centro, ahí está, Mateo, gol 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 La pelota al poder de Martínez, va a llegar al centro de Martínez Está esperando el chiquiote, y una pelota que llega, gol Gol Agazapado el chiquito, le pega bien, gol 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 Gol